bienvenidos a otro capítulo más del proyecto bueno en el día de hoy pedaleza ya estaba hecha no la terminamos porque ahora vamos a hacer la columna dirección y vamos a ver la posición de manejo una que tenemos las tres cosas juntas ya definidas ahí soldamos todo día de hoy vamos a fabricar la columna dirección si bien la columna dirección de este auto original viene con unos bujes lo cual hace que la dirección se tiene un conjunto de cosas tiene una caja de dirección vieja el sistema no es el mejor hace que la dirección sea media dura después viene con bujes nosotros vamos a una columna que la veamos y parezca una columna vieja pero ya la vamos a hacer con rodamiento ahí nos ahorramos fricción y demás entonces ya con esto tenemos una dirección un poco más blanda menos de fuego y pusimos una caja de dirección de un auto más moderno entonces todo este conjunto va a hacer que tengamos un mejor andar bueno el día de hoy vamos a fabricar soporte por debajo del tablero para poder agarrar la columna dirección acá ya hizo el agujero para pasar la columna la idea es que quede todo el piso lo más sellado posible ya tenemos los pedales sabemos que no nos estorban por eso dijimos en el capítulo anterior vamos a hacer la pedalera primero y después vamos a hacer la columna porque lo más importante para nosotros es los pedales después vemos por dónde pasamos la columna ya teniendo los pedales en su posición ya sabemos acá el pie no nos va a estorbar ya con esto nos sobra para poder fabricar esto vamos a hacer un soporte citó para poder dejar amurada y ahora vamos a estar con el tema del renie de hacer la columna porque estos volantes vienen con un cono y una chaveta entonces estamos conseguimos conseguir un eje un fort 38 un fort 40 para poder usar la parte del cono así que vamos a estar fabricando la y ya le vamos a dar la posición para darle la posición final vamos a simular una butaca con la altura pero medio y ya que estamos simulando la altura nos vamos a sentar y vamos a apurar los pedales y el desplazamiento del volante vamos a aprovechar a tirar la caja y ya vamos a empezar a fabricar el tema de la palanca de cambio o sea hoy vamos a definir la posición de manejo bueno lo que dijimos recién ya tenemos el agujero hecho en la carrocería para pasar la columna mostré un cañito no más tenemos caño volante la columna central que yo le decía es una columna original de Ford que nosotros lo que vamos a hacer es de 19 y tenemos conseguimos rodamiento interno de 20 le vamos a hacer unos puntazos de soldadura para sacarle el juego con esta pieza esta pieza lo que nos va a hacer es esto es torneros esto es torneros esto se tornaría a donde van ponemos robleman esta pieza entra acá con un con un ceder para cerrarlo la idea principal es tenemos el tubo ya nos queda así y por detrás vamos a armar esta pieza y ya nos queda el cono con la chaveta y la roja para poder poner nuestro volante todo original de Ford lo único que fabricamos y adaptamos es la columna exterior bueno y la hacemos a rodamiento entonces esto ya nos evitamos el tema del juego el tema del juego lo que va a hacer nos va a frenar nosotros estamos teniendo un poco de juego en el sentido de sea tanto para arriba como para abajo cuando uno hace fuerza con el volante esa fuerza la trasladamos para abajo para arriba y al tener un buje de bronce gastado va a ser que la dirección sea pesada yo lo que quiero hacer es que toda la energía del volante se transmita a la a la caja de dirección lo más rápido posible o sea no tener jugas de potencia con un buje ya tenemos un rodamiento nada a veces no hay que engrasarlo eso es totalmente mucho mejor entonces ya lo que voy a hacer acá no tengo ningún juego si tengo un pequeño juego lo que sea puede ser una cruceta o la caja de dirección yo ya sé que esto no me va a traer ningún problema no voy a tener la dirección pesada por un buje bueno lo que sea lo que sí ahora como hablamos uno tiene que ir presentando cosas nosotros ya presentamos los pedales de tal manera que hay que desoldarlos y hay que moverlos están punteados ya nosotros planeamos que eso está terminado después se suelda todo hoy vamos a colocar la columna de dirección pero lo que no vamos a terminar es el largo nosotros vamos a dejarla un poco más larga de lo que pensamos que va a ser la columna por dos motivos una porque bueno no tenemos definido bien el tema de que no tengo el motor hoy acá entonces por ahí necesito ser un poco más corta más larga porque yo de esta unión a la caja de dirección necesito una cruceta para ver ese largo lo que tengo que hacer es fabricarla las dejo un poco más largas a cortarla siempre voy a poder hacerla crecer no tengo ese don así que es preferir dejarla 8 o 10 centímetros un poco más larga y después vamos a ir cortando y vamos a ir probando cuál la medida cómoda para que nos quede la coseta i i i i i i i i i ti i i Te la ponés ahí en el... Ahí está. Recién salió de la... Ahí está. Bueno, espera. ¿Queda cómodo? La idea es que te vas aquí con el brazo apoyado acá y también la otra, que no te molesten las piernas. ¿La se va a balear acá? Está súper cómoda. Sí, es más, la butaca puede ir un pelín más para atrás también, si se quiere. ¿Sí? Yo creo que ahí estaríamos... Sería lo ideal. Por ahí esos tres centímetros que le faltan yo la tiraría lo más posible para atrás. Un poquito más allá. Un poquito más para acá. Yo lo pondría ahí. Ahí está perfecto, porque yo puedo ir apoyando el codo. Si entrás ahí, ¿podés entrar y salir? Sí. Es más, si querés ir en ruta, me permite apoyar la rodilla y ir manejándolo. Ah, igual tiene razón. Usando el celular, ¿está bien? ¿Entrás? ¿Si entras y salís ahí? Es más. Un centímetro para adentro, ¿eh? Ponerlo. Ahí. Yo creo que dentro, ¿eh? Sí. Puta cómoda. Ahí está perfecto. Seis centímetros de altura. De acá. Acá. Dieciocho. Y medimos de acá... Ah, más o menos. Veintiséis. 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 Perfecto. Listo. Tenemos dieciocho, seis y veintiséis. Bueno, te cortó un cañito de... un pesito de cañines, ¿eh? Sí. Dieciocho. Bueno, dale un puntazo. Listo. Ahí tenés tu volante. Listo. El capítulo ahí está terminado. No, para mí está muy bien ahí. Lo que podemos probar... Estas son dos butaquitas de qué? Que me gustan como que... Estas son del auto de Diego. Estas eran de FIA 600... De los Puertas Suicidas. Que vienen con el marquito de caña abajo. Más, le cambiamos la forma, ¿no? Para que no parezca un FIA 600. Pero decimos... Son de butaquitas chiquitas que están... Sí, le dan a hacer tipo butaquitas bombas chiquititas. Yo lo que te decía... Con esta butaquita como está bien inclinada capaz que podemos tirar un poco la cintura para atrás. Más para atrás? Más para atrás. Ah, vos decís de inclinarlo un poquito. Claro. Igual le llega bien. Sí, la cuarta te queda... Fijate la posición de manejo. No, estamos bien. Fijate el brazo. Más argentino que esto imposible. Mirá. 49.000 grados. 50 grados a la sombra y el tipo tomando mate con este carro. Ahí estamos. Acá teníamos 16, dijimos, ¿no? 18 tenemos ahí. Lo íbamos a llevar a 16. Lo llevamos a 2 centímetros más. Hagamos una cosa. ¿Te querés hacer el caño de punta a punta? Sí. ¿Qué lo hago? Con el formato este. Sí, sí. ¿Te animás? Sí. Bueno, como dijiste vos, lo soldamos acá adentro. Vamos a hacer lo que quede bien rígido. De última le tiramos dos rienditas después al... Con más dudas va a convenir, capaz. Y capaz que también cuando se haga la instalación eléctrica la podemos usar para... Es más, ¿sabés qué podemos hacer? Podemos aprovechar los agujeros de donde encastran las varillas que van al radiador. Para atornillarlo ahí. Bueno, yo me voy a hacer la pisita de acá. Me faré con la pieza de acá, así que cuando vos tenés esta, la juntamos las dos y ya nos quedan las dos lunitas. Divino, me encantó. ¡Ah, mira, por qué mal! Te mostré que con... Con un poquito de amor y cariño, un caño redondito, el caño cuadrado. Esto es 20-30. Hace lo que quieras. Gracias. Tengo que cortar más. Voy a tener que soldar acá atrás, desarmo esto y va a seguir el formato para que no rompa las pelotas con todo el instrumental esta es la parte del día de la artesanía Tengo que fabricar el soporte, dedicado a Perazzi, a mi amigo Perazzi Mirá Seba esto te va a encantar, nosotros tenemos alma de cirujas siempre Bueno, yo hay piecitas que guardo, que digo, esto capaz que lo uso para tal cosa Esto es un soporte de un tensor, pero me gustan las curvitas Lo que voy a hacer, de esto voy a transformar el soporte de la columna ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Bueno, acá tenemos la piecita esta, que es lo que habíamos hecho de hacer, ya está hecha con el formato del tablero, ahí tenemos, sacando esto, que sería ahora el alma, vamos a agarrar y vamos a hacerle las orejitas, para agulonar esta pieza que estaba haciendo reto, ahí estamos, esto en teoría va a quedar ahí, y lo que vamos a hacer para reforzar toda esta pieza, le vamos a tirar todos rienditos, de acá y acá, que vamos a aprovechar los agujeros que tiene los agarres de las varillas que van al radiador, bueno, bueno listo, ya tenemos el soporte que hizo Walter por debajo, ya tenemos la piecita que fabricamos, ya está colocada, está punteada, una vez volvemos a lo mismo, nos sentamos en la butaca, probamos, esta es la posición definitiva para nosotros, cuando desarmemos se suelda todo completo y ya queda soldado, hasta no tener todas las piecitas, esta pieza no la terminamos de soldar, queda punteada, pero ya está puesta, tenemos volante, de este lado nos queda solamente para conectar desde la salida de la caja de dirección a la de la columna, que esto es lo que yo les decía, que bueno, seguramente esto lo dejo largo por si tengo que llevar el volante para atrás, una vez que lo tenemos lo corto por acá, por donde sea, lo más cerca a la carrocería para que no quede tan largo, o en este caso, ya con una sola cruceta estaríamos bien, dependemos del motor, si acá el escape, el burro de arranque, no tenemos nada que nos estorbe, tenemos una conexión segura y rápida, así que esto lo terminamos con el motor, ¿podés? hasta la caja esta está caliente, ay monstruo, es un día asqueroso para trabajar, pará que levanto, listo, esperá, ahí está, ahora sí, vamos, adelante, así lo levanto, ahí está, bueno, columna lista, pedanera lista en posición, ya tenemos butacas más o menos, aproximada a lo que van a hacer la del auto, ahora vamos con lo siguiente, esta es la palanca de la Toyota, la Toyota que restauramos, bueno, la selectora hay que hacerle un... Saje de Toyota recontra aprobada en lo de 8, ¿no? Eh, sí, todo lo que es B8, digamos, línea de calle, nada de, para salir a correr, ni hacer locuras, un espectáculo, nunca tuve problema, así que es una linda cajita para adaptar, hay que hacer la reparación del plastiquito este que se vende, es un plástico para que no tenga jola selectora, esta chapita hay que, ahora nos está trabando, lo que vamos a hacer, vamos a sacar la palanca vieja de la Toyota, en este caso corté una placa de 8 milímetros, para cambiar la palanca de Toyota, ahora comenzamos a cortar esta, que lo único que necesito es esta pieza puesta, nos vamos a sentar en la butaca, vamos a agarrar el volante y vamos a simular la posición, así vemos si la hacemos más corta, más larga, en qué posición la ponemos, la idea es tratar de pasar los cambios y que no nos toquen el tablero, no nos toquen la butaca, no se nos clave en la rodilla cuando ponemos segunda, así que vamos a ver las limitaciones del espacio del interior que nos entre una palanca en estilo original, lo mejor sería tener una palanca cortita que no toca a ningún lado, pero como estamos haciendo un auto a rajatabla de época, sigue así tenemos que tener esto, como queda? bien, lo que pasa es que tenemos que ver la altura, porque ahí me estaría dando con el volante, entonces seguramente lo que vamos a hacer es cortarla y usarla así, a través, entonces ya me queda una palanca, una palanca cortita, que si la tengo que usar abajo al volante no pasa nada, así que lo más probable es que en vez de usarla así, como era mi idea inicial, la termino usando así, solamente con esta curva, y acá vemos después de este largo y qué huequita vamos a usar, pero lo más probable es que la termino poniendo así, voy a bajar un poquito, voy a bajar un poquito, nos falta la traba de la selectora para poder pasar los otros cambios, vamos a bajar un poquito, vamos a bajar un poquito, vamos a bajar un poquito más corta, para hacer la dirección de manejo, que nos queda? el acelerador, para hacer acelerador, necesitamos tener el piso terminado, porque el acelerador, la diferencia del freno y del embrague, es que lo vamos a hacer atornillado a la carrocería, va a ser un pedacito aéreo, va a ser un pedal como estos, va a ser una piscita atornillada, para tirar un cable de adelante, Entonces, ya viendo esto tenemos lugar de sobra, así que el pedal no es algo que nos preocupa, podemos hacer todo el auto y si es el último, tratarlo de atornillar. Pero ya en el día de hoy dejamos la posición de manejo lo más cómoda posible. Recuerden que es un habitáculo reducido, es una router, pero las 28 son más chiquitas, entonces tratamos de utilizar el espacio lo mejor posible. Por eso la colombia la pusimos, la sacamos, medimos, probamos con la butaca. Vamos a tener un auto que ande bien, pero si es incómodo de manejar, se vuelve molesto el auto. Entonces, siempre la idea para que un auto funcione lo mejor posible, primero es que la posición de manejo sea lo más correcta posible, que no tenga vicios, digamos, el auto, que yo no me tenga que andar acostumbrando a tener el volante en un lugar donde no lo tendría que tener. Bueno, mientras sea lo más manejable posible, el resto del trabajo nuestro va a ser más fácil después para que ande bien, para que el auto doble, si yo tengo que frenar, estar cómodo para frenar. Bueno, todos esos puntos, teniendo la posición como nosotros buscamos hoy, va a hacer que este auto sea cómodo de manejar. Que lo pueda manejar yo, lo pueda manejar cualquier persona y se adapte como un auto normal, que no es un auto que tenga 10 millones de vicios. Así que bueno, eso es todo en el día de hoy, así que próximamente avanzaremos con otras cosas. Hay que ver todavía. Hay una lista larga que hay que empezar a acelerarla, pero esto ya es muy importante. Hoy es un paso muy grande ya. Nos queda después conectar esto a la dirección. Dijimos que eso lo hacemos con el motor. Así que ni bien Seba nos mande el motor, podemos avanzar con unas cuantas cosas más. Gracias. 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 Gracias.